Hola Joni, ¿cómo estás? Coño, man. Bueno, primero que todo quiero agradecerte por ser parte de esta entrevista Picante y Diferente. Estábamos hablando recién detrás de cámaras y 23 años atrás nos conocimos. Wow. Y tengo muchas anécdotas tuyas, tengo muchas preguntas que hacerte, tengo muchas dudas. Quiero que me aclares muchas cosas de tu vida que no son las mismas que te han preguntado en las entrevistas de siempre. Cuando empezaste a bailar y este y lo otro. Todos sabemos que eres mexicano, que eres salsero, que eres el príncipe de la salsa y todo eso se sabe. Entonces yo voy a empezar rápido. De una, esto es muy flash. Las primeras. Quiero que me digas, las calles de México de 1 a 10, ¿cuánta infancia te robaron? Bien, señor, me robaron toda la infancia. Del 1 al 10, 10. Sí, me imaginaba. Primero que todo porque naciendo con una familia así, tan grande, de 12 miembros familiares, 7. Nosotros somos 7 mujeres y 5 varones. Yo soy el más pequeño de los varones. Entonces mis hermanos emigraron demasiado jóvenes a los Estados Unidos, en el cual yo quedé, Fernan, solo con 7 mujeres, imagínate. Por eso me dicen, bendito seas entre todas las mujeres. Y cuando mis hermanas empezaron a crecer, obvio, nos llevamos de un año, cada uno de nosotros somos de un año. No, yo tengo, ahora tengo 23. Mentira. Pero era siempre un año, un año, un año. Tuvieron novios, no me hacían caso en casa. Las mujeres, no estaba más Francisco, Luis, Arturo, Javier. Y eso te llevó a chocarte con la calle. A la calle, brother. Entonces conocí a todos mis amigos y dije, ¿sabes qué onda? Me robó, de verdad, toda mi infancia. Puedo decirte que de 1 al 10, 10. Todo lo que aprendí. Bueno, sabemos que en Latinoamérica siempre roban mucha infancia de las calles, pero creo que en México... Más, todavía más. Ahí hay más corrupción. Y es bastante. Tengo otra pregunta para ti. En el mundo de la salsa, los que te conocen de hace mucho tiempo, siempre sabes que fuiste un poco un bad boy, ¿no? Un niño malo del mundo de la salsa por muchas cosas que han pasado. Quiero saber si todavía Johnny Vázquez es ese bad boy de cuando era más joven o Johnny Vázquez está en una etapa más tranquila de su vida. No, para nada, para nada. El bad boy se desapareció, mi hermano. Yo tengo miedo ahora. Claro. Yo no me meto con nadie. Yo quiero serenidad. Tengo una familia, tengo un trabajo, tengo una estabilidad. Claro. Ese bad boy que yo fui... Yo pienso que todos lo hemos tenido, ¿no? Sí. Tú también. Sí, claro, claro, claro. Todos los colores. Yo creo que hasta el camarógrafo ha tenido su bad boy detrás. Ese bad boy desapareció. Qué bueno. Gracias a Dios. Yo pienso que ahora soy una persona que piensa malas cosas antes de actuar. Ah, claro. Entonces... Antes era muy impulsivo ese bad boy. Era demasiado impulsivo, demasiado impulsivo. Obvio, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Claro, el carácter fuerte queda siempre. Exacto. Eso no se va. Entonces, no confundamos el carácter con lo del bad boy. Yo pienso que el bad boy sigue adentro, pero ha guardado en la caja de Pandora. Exacto. Y sobre todo, es como más controlado. Gracias a Dios. Claro, claro. Gracias a Dios. Era una juventud descontrolada y ese bad boy dominaba, vamos a decir. No dominaba, porque me dominaban también, ¿eh? ¿Sabes cuántas recibí de esas por querer ser el bad boy? Sí, pero mira, gracias a Dios crecimos y bueno, yo pienso que yo espero no volver a ver a ese bad boy. Bueno, yo también lo espero por ti. Y te quiero decir otra cosa, porque voy a unirme a la parte de bad boy y sé que, bueno, todos tenemos nuestros demonios, porque todos pasamos y luchamos contra nuestros demonios. Cada uno le decreta demonios a lo que piensa en la vida, pero todos pasamos por dificultades y combatimos contra nuestros demonios. Y yo sé que Johnny Vázquez combatió por muchos años contra demonios también. Y quiero saber, hoy el Johnny Vázquez más tranquilo, familiar, que tiene una serenidad, que tiene una escuela, que tiene un grupo estable, que vive hace muchos años en la misma ciudad y no sigue cambiando país, que tiene una familia. Quiero saber si combatió contra esos demonios, pudo contra esos demonios, esos demonios siguen tocando la puerta. ¿Qué pasa con esos demonios? Esos demonios están todavía ahí. Y te voy a contar, Fernan, gracias por esta pregunta, porque has tocado un tema, wow. Wow, mira, me conmuevo. Tranquilo, tú tranquilo, tú habla con serenidad y tranquilidad. Mira, esos demonios siguen siempre ahí, los veo, los siento, esos demonios me persiguen. Mira que yo he tratado y trato cada día de ser mejor, de cambiar, de hacer cosas que a lo mejor hice mal en el pasado. No, pero lo has logrado, tú has, yo conocía a ese bad boy de muchos años atrás. Yo todos los días peleo contra esos demonios. Claro. Tú sabes que yo tengo aquí, atrás de mi cabeza, siempre, haz esto, esto, que no te importa esto. Siempre hay algo negativo en el cual yo escucho aquí, y siempre hay algo positivo en el cual yo escucho aquí. Claro. Pues es una cosa, esos demonios, creo que una vez que se han atacado hacia ti, nunca se van a ir. Claro. Porque yo, después, yo tengo 44 años. Sí. Recién cumplidos. Sí. Y desde que tengo siete años, que es mi recuerdo. Claro. Yo los vi por primera vez. Calles de México, estamos hablando siempre. Calles de México. Yo los sigo viendo. Y yo le hablo siempre a mi esposa y le digo, ¿sabes qué onda? Y no quiero hacer esto. Me molesto o algo. Y veo al demonio, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. O sea, yo he hecho cosas que te digo, los demonios, para decírtelo, siguen ahí. Pero no se trata de que sigan ahí o no sigan ahí. Es como tú puedas controlarlos, sobrevivir y pelear contra ellos. Eso me gusta. Pero van a estar siempre ahí. Me gusta esa sinceridad, esa respuesta, porque es muy fácil decir delante de una telecámara, de una cámara, es muy fácil decir, no, yo ya pude con estos demonios y soy una persona mejor. Pero hay que tener huevos, hay que tener huevos para decir que los demonios están ahí y van a estar toda la vida, pero uno aprende a combatirlos y uno aprende a silenciarlos y uno aprende a taparle la boca a los demonios y a controlarlos. Y creo que esta batalla, por ti, por tus hijos, por tu familia, es la que tú tienes que mantener toda tu vida. Esto es estatus. El demonio va a estar ahí. Johnny Vázquez es un estatus muy grande en el mundo de la salsa y en el mundo de su vida personal. Porque aparte que Johnny Vázquez es también un Johnny Vázquez en familia, que no es Johnny Vázquez, será una persona totalmente diferente. Juan González. Juan González. Yo lo sé, yo lo sé. Juan González. Y el que muchos no lo saben. Yo lo sé porque te hice vuelos de avión con tu pasaporte. Entonces, yo lo sé. Entonces, Juan González, en su familia, tiene que combatir para ser mejor y para dar un ejemplo, creo, a sus hijos, ¿no? A mis hijos y a mis amigos y a mi familia y a mis colegas y a todos. A mis colegas, exactamente. Porque uno es un referente. Pues es una cosa. La otra noche, mira, por decirte así, 44 años, pum, pum, la otra noche, ¿no? Tuve una discusión con X persona. Trámite teléfono. Y me vino una cosa dentro de mi cuerpo. El fuego. Y yo sentía una vibración, una vibración al lado que me decía, haz esto, haz esto. Cosas que no, que hubiera hecho antes. Claro. Pero, ¿sabes una cosa? Yo decía, solo en mi cuarto me encontraba. Y dije, ok, yo tengo la posibilidad de hacerlo eso. Y mira, mi ego, mi rabia, mi todo. Decía, hazlo, bye, termínalo. Pero, volteé al lado, no sé por qué, brother. Bueno. Y tenía la foto de mis hijos. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Ese hombre duro, macho, ah, ah, ah. Se cayó ahí en ese momento. Qué bueno. Y fue la señorita y la farfalina. No, 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 bueno. Y se dice una cosa, dije, ¿sabes qué? Porque respiremos. Muchas veces nos dejamos ir por todo eso. Entonces, sí, te digo, no, no, los demonios están siempre ahí, atacándome siempre, mira, todos los días, porque estoy siempre en la tentación. Noches, droga, alcohol, mujeres, viajes, desveladas, clases, público, lo que tú quieras, es siempre una tentación. O sea, el demonio es siempre lo malo. Pero, aunque nosotros creemos que es lo bueno, lo sabes gestionar o no lo sabes gestionar. Yo siempre he sido un hombre muy débil, muy débil. Yo, mi error ha siempre sido no saber decir no. A mí mucha gente viene a decir, ah, no sé. Pero bueno, me quedo, me quedo con esta respuesta, me quedo con esa noche, me quedo con la foto de tus hijos y me quedo con esa debilidad, pero que yo la llamo fuerza. Porque eso, es verdad que el haberte sentido débil esa noche, decir, ay, no, no voy y no hago eso, es fuerza. Eso fue una gran fuerza, o sea que me quedo con eso. Muy bien. Voy a la siguiente pregunta, Johnny. No todos saben que corría más o menos el 1997 barra 98 y empezaba lo que hoy nosotros denominamos congresos mundiales. Estaba la organización Bacardí, que organizaba por el mundo estos festivales de salsa. No había redes sociales, no había posibilidad de ser famoso en un segundo, como ahora que uno sale en una serie, una película, una canción, no sé. Salen redes sociales y parece que uno es famoso en un día, ¿no? Entonces, era otro tipo de fama, era mucho un pasapalabra. Yo estoy contando sobre todo para la gente joven que está mirando sobre todo cuando publicamos en Instagram, que no saben de esta historia. Y la gente no sabe que había un rumor de un extraterrestre del mundo de la salsa, que tenía entre 17 y 18 años. ¿Quién era? ¿Quién era? Que llegaba en los lugares y la gente se ponía a llorar cuando lo veía bailar. ¿Y por qué digo esto? Porque yo lo viví. Porque cuando ese extraterrestre llegó a Milán en el 1999, yo estaba, bailabas con Olivia Daso en ese momento. Eras la estrella del Team Bacardí, ¿ok? Había, como se dice, rumores que salías de tu casa y volvías después de 3, 4 meses entre tours mundiales. Entonces, yo hoy digo, ¿cómo lo manejaba toda esa fama? Porque hay que ver que no era redes sociales, era una fama real. La gente llegaba y te veía bailar y lloraba. La gente se te tiraba arriba, te tenían que poner seguridades cuando entrabas. Y yo lo viví porque lo viví de público, ¿no? Entonces, un muchacho de 17, 18 años, que era la estrella mundial de la organización más fuerte de salsa de congresos que había en el mundo. Viajabas por todo el mundo, lo tenías todo. Humanamente, ¿cómo lo manejabas? O sea, ¿cómo puede no descontrolarse un muchacho de 17, 18 años? Mira, yo te lo digo así, rapidongo. Yo no tuve, yo desde que salí a los 11 años y me mudé a Texas, dejé a mis padres, ya no tuve. Andrés, siete mujeres, no me hacían caso en casa. Tenían sus novios, pum. Ya mi madre era la única que me daba caso, mi padre era un hombre muy severo. Entonces, me voy para los Estados Unidos, pa, pa, pa. Llego a Los Ángeles, porque en Texas, mal comportamiento, en la junior high. Me mandan para Los Ángeles, viene Francisco, pum, pum, pum. Caigo en el tutelar. Francisco, hermano, hermano, uno de los hermanos mayores. Mi hermano mayor, mi maestro, Francisco. Estuve en el tutelar de menores en México. Y bueno, me mandan para Los Ángeles. Llega la fama. De un momento a otro, mi hermano Luis deja de bailar con Francisco Vázquez, porque se enamora de Jovi, de Salsa Brava. De su primera esposa. Bravísimo. Se enamora y ellos bailaban, Francisco y Luis Vázquez, juntos. Cuando se dejan, mi hermano Francisco se siente herido, porque esto me lo ha contado y lo saben. Entonces, él se metió a bailar con Janet Valenzuela y Jovi de Salsa Brava. Era Luis y dos mujeres. Y se queda solo Francisco Vázquez cuando decide crear Los Rumberos. Y ahí me llama a mí, porque yo vivía con Luis. ¿Cuántos años tenías tú ahí? En el 97. 97. No, 96, 97. Porque en el primer congreso ya que bailaba, ya fue a bailar. 16 años. O sea, yo no bailaba, digamos, no bailaba. Ok. Y ahí me agarra y me dice, yo pienso que por su ego y su orgullo de Francisco, vas a aprender a bailar. Y ahí inicié todo. Me empezó a llevar, conocí a Jennifer López, conocí a Vanessa Williams, conocí a Francisco, estaba en una agencia que se llamaba la KJC, que era muy famosa en Los Ángeles. Y le daba muchos trabajos de televisión, de todo. Yo era un niño, yo no conocía a muchos famosos, yo conocía a miles de famosos, sin saber quiénes eran, porque yo tenía de México. Nelson Washington, cuando hicimos el Gettysmuseum. ¿Quiénes son? No lo sé. Él por su ego me metí a bailar cuando yo no quería bailar, yo quería jugar fútbol. Entonces, por el ego que mi hermano Luis lo deja, se cuido. Dice, no, ahora tú tienes que aprender. Ahora tienes que aprender. Me tenía a las cuatro de la mañana, brother, ahí en la sala, y me pegaba en la cabeza, me hacía llorar. Que el paso no va así. Le digo, pues sí, yo no sé bailar. Oye, al fin de todo, llega la fama tan rápido. Algo veía, pero algo veía, Francisco. Yo no sé qué veía, porque yo no sabía bailar. Entonces, llego, y en ese entonces estaban tan fuertes las competencias del Mayan Club. ¿Qué me dice? Le digo, me dice, ¿qué es competir? Le digo, sí, pero méteme en el amateur. Y solamente podría firmar un adulto, porque yo era menor y era mayores de 21 años para entrar a una discoteca donde se vendía alcohol. Y me escriben los profesionales. Y gracias a Dios me prepara, fíjate, esa es la cosa más grande. Me prepara y compito con los que yo eran los maestros de años. Alex Dacelma, los ídolos, Rogelio Moreno, todo, claro. De Cineglia. Claro, claro. Los ídolos del tiempo, los ídolos del tiempo. Es como si viene Jasmine ahora a mi hija y compite contra nosotros en mi gana. O sea, oye, o tu niña, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, tú dices, pero cómo, bueno, es allí, brother, que cambia todo. Porque el cheque eran 10 mil dólares. Yo me acuerdo, eran 10 mil dólares y era una, yo me acuerdo, no había redes sociales y se escuchaba la competencia del Miami. De Miami, claro. Era como el mundial, como ir, claro, era algo supersónico. Yo no supe cómo gestir eso, porque entonces, dejando a mis padres tan chicos, yéndome a vivir a Long Beach, viviendo de casa en casa. O sea, yo vivía de casa en casa, se peleaban mis hermanos con sus esposas, me mandaban al otro hermano. Se peleaban mis hermanos con sus esposas, me mandaban al otro hermano. Eso yo andaba, andaba de verdad, de verdad. Donde se podía. Donde se podía y ahí, de arrimadito, de arrimado. Siempre me quisieron bien y todo. Claro, claro. Tú lo sabes que, mientras no seas de la, de, de, o sea, siempre la mujer, si no eres su hermano. Mis hermanos siempre me trataron bien y fueron los que me aceptaron. Les amo, los quiero mucho. Pero estaba siempre vencando de casa en casa. En fin, que me llegué a esta competencia y ganó esos 10 mil dólares. Ahí cambió mi vida. Tenía 15 a 16 años. Y digo, me quiero a, 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 a fitar, a. Alquilar. Alquilar un apartamento, pues yo no podía. Entonces, mi hermano Arturo, gracias a él, me alquila uno en la ciudad de Long Beach. Entonces, a los 16 años, empiezo a vivir solo. ¿Cómo empiezo a ganar esa competencia? Empiezo a ganar otras. Y otra y otra. Y tres mil aquí, cinco mil aquí. Y un día, hay un comercial para la Coca-Cola. Pum, voy yo. Nos daban 100 dólares. Por, por ser este, background. Sí, 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 sí. El contorno ahí. El contorno. Sí, sí. Pero durante la pausa ponían música porque era una discoteca. Empezamos a bailar. Me recuerdo todavía. Y los productores nos vieron a Francisco Ramón Morales y a mí. Eso yo lo quiero en el comercial de la Coca-Cola. Ahí cambia todo, broma. Cambia todo porque en vez de ser contorno, nos ponen como Fisher Dancers, que se le llama primeros bailarines. Claro, claro, claro. Y entonces me llegaban cheques al mes de mil quinientos, dos mil dólares. Cada mes, cada que salía la publicidad en la televisión. Pum, pum. Tú me dices, ¿cómo llega la fama? Esa es tu pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cómo llega la fama? Sí, sí. ¿Y cómo se controla en un muchacho de edición? Yo no sabía. Yo no sabía. Claro, fue todo boom. Me llegó todo demasiado rápido. Iba a Cardi. Iba a Cardi. Pero aparte de eso, todos querían ser mis amigos. Todos querían salir conmigo. Todos me daban alcohol. Todos me invitan. Mujeres. Y yo siendo un niño que a los 11 años dejó sus padres, que venía de las calles de México y todo. Sinceramente, yo te digo una cosa. Yo no sé cómo sigo hoy yo aquí. Claro, claro. Pero gracias a Dios, mira, yo siempre he dicho, tengo un ángel, Fernando. Tengo un ángel que yo no sé cómo le hice. Yo no sé. Pero gracias también, cuando conoció a mi esposa, pienso que cambió otro. A lo mejor, ese ángel ya se hizo viejito, que me cuidaba. Y me puso otro. Y mandó a tu esposa en la parte terrena, vamos a decir. Vamos a decir que la mandó. Yo estoy cansado ya de acompañarte, ahora te mando a Liliana para que sigas mi trabajo. Pero imagínate un niño que llegaba con los billetes de dólares así en la bolsa. Sí, no, claro, era muy descontrolado. No, es que yo no sabía cómo hacerlo. O sea, yo no, yo sinceramente, yo le doy gracias a Dios que sigo todavía aquí, porque siguió de contar a todo lo que yo hice. Entonces, ¿cómo me cambió la fama o cómo me, las calles? No te lo sabría decir. Lo que sí te sé decir es que Dios estaba siempre a mi lado de los rezos de mi madre, bro. Sí, sí, alguien te protegió ahí por mucho tiempo. Mi madre. Sí, sí, sí. Que siempre rezaba por mí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siguiente pregunta. Yo sabía que esta entrevista iba a ser muy tocante, que iba a tener mucho material. Muy picante. Muy picante, que nos íbamos a emocionar, yo lo sabía. Así que, bueno, te agradezco de nuevo. Voy con otra pregunta. No todos saben, Johnny, que no muchos años atrás tuviste un accidente de un balcón con tu pie, te caíste de un balcón, te rompiste un tobillo. Yo sé que tenías hasta una operación. No, no, tengo, tengo. No tenías placas adentro todavía. Bueno, estuviste un año fuera del baile, siempre para contarle a la gente. También te habían dicho el doctor que era casi seguro que no ibas a volver a bailar, que te ibas a parar. Entonces, a raíz de esto tengo dos preguntas. Primero, ¿qué generó ese periodo? Porque seguramente hoy eres un hombre más maduro y sabes que un periodo lleva como a un cúlmine de negatividad o de algo que cerró en ese periodo por el cual te caíste de ese balcón, te rompiste y estuviste un año afuera. Bueno, mucha reflexión, obviamente. Es la primera pregunta, ¿qué llevó a eso? ¿Por qué? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue ese momento de Johnny Vásquez del que casi dejar de bailar por un año? Y segundo, tú me hiciste una vez una, me confiaste una cosa, me diste una, me contaste algo muy personal que a mí me tocó mucho. Yo, que una vez en el hospital tuviste una visión con un hermano tuyo que no está más y que te dijo que ibas a tener una segunda oportunidad en tu vida. Y yo quiero que, si puedes, que nos cuentes eso, esas dos cosas, del balcón y de la visión de tu hermano. Mira, hay una cosa bien importante de esto, ¿no? Yo mentí mucho sobre mi accidente de la pierna, porque me daba vergüenza decir lo que yo había hecho. Yo dije que me había hecho mal en la pierna, ¿por qué? Y hice esquí, porque esto, lo otro. En realidad, la verdad, yo me quise suicidar. Yo me quise tirar de, 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 dos pisos, eran dos pisos. Lo que quise hacerme era hacerme daño, era hacerme daño. La razón fue, porque en aquel periodo yo fui a Argentina. Era mi primer esquí, mi primera vez que yo iba a Argentina. Y propio la noche anterior, la bailarina mía, que no quiero nominar su nombre, nombrar su nombre, me dice, no puedo porque tengo un problema al corazón, ta, 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 ta. La gente me esperaba, brother, en Argentina. Ya iba yo con la presión. Me llevo a Argentina solo, porque no podía dejar ese trabajo. Y ya tenía una semana mi hermano muerto. Se mató en un accidente con cinco amigos, se le cortó la cabeza, cortó la cabeza. Mi hermana menor, Mari, lo vio en la televisión, ese accidente en la mañana. No sabíamos que era mi hermano, man. Ese hermano mío a mí me creció mucho. Se llama Ramón, Ramón González. Y fue el que me regaló mi primera bicicleta de niño, fue el que me dio. Mis primeras, me daba mucha atención él, mucha, mucha, mucha. Cuando él se muere, yo estaba en Argentina. Cuando yo regresé, ya había pasado un mes, porque yo estaba en gira. Habló con mi padre por la computadora y lo veo que se mete a llorar. Eso fue lo que le causó la muerte a mi papá. Y le digo, ¿qué te pasa, papá? Bueno, entonces yo digo, jefe, ¿qué onda, jefe? ¿Qué tienes? Y dice, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Tu hermano? ¿Mi hermano qué? Se mató. Esa noche yo me volví loco, porque mi hermano tenía ya un mes de muerto. 15 días, más 22 días por ahí. Y no me habían dicho que estaba muerto. ¿Sabes? Para mí fue una puñalada de mi propia familia en shock, que me lo hubiesen ocultado. Y esa noche me volví loco, bro, me puse a beber alcohol. En aquel entonces no me drogué, nada, no hacía drogas, ¿no? Me recuerdo que eran las 5 de la mañana y acabé tan borracho, tan borracho, que me fue a la cama a acostar. Me dieron ganas de ir al baño, abrí los ojos y vi a mi hermano que estaba muerto. Lo vi en la puerta, su cara, o sea, que estaba viéndome. Mi esposa estaba al lado. Yo estaba, había llorado, yo no sé cuántas lágrimas, me había ya... Y lo vi y tocaba a Liliana, le decía, ahí está Ramón. Y Ramón me miraba, mi hermano, que apenas había muerto desde un mes, no lo sé. Y me levanté y voy a seguirlo. Mientras yo lo seguía al baño, o sea, o sea, él se iba desapareciendo. Pero yo lo veía anánima, anánima, o sea, transparente. Podía verlo, pero yo veía el muro, veía las cosas. Me voy a la sala y ustedes no lo van a creer. Esto es una cosa muy personal, Fernan, te lo voy a contar, te lo digo. Y no me da miedo ni decirlo ni nada, yo no tengo pelos en la lengua. Mucha gente dice, no, es que tú estabas alucinando. No, no estabas alucinando porque necesitaban drogas y ni ya estaba bebido. Ya me acababa de levantar de estar dormido. O sea, eran ya como las nueve de la mañana. Salgo al salón y veo dos tipos indios, brother, sin camisa. A lo mejor a mí alucinando, a lo mejor a mí. Pero me miraban mal y la cocina la tenía detrás. El balcón lo tenía de frente y tenía el otro balcón detrás que daba a los garages. Se me dejaron ir y corro a la cocina y agarro un cuchillo. Cuando agarro el cuchillo, yo les gritaba, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué? Claro, claro, claro. Liliana me dice, estabas alucinando, ¿no? Estabas en un trauma ahí. Claro, claro. Yo les digo a todos, a las cámaras, no. Yo los vi. Y a lo mejor, puede ser, estaba alucinando. Pero yo puedo entender que si tú estás borracho, borracho, borracho. Ya estabas dormido, me levanté y ya estaba bien. Yo los vi. Yo no sé lo que yo tengo, lo que yo veo. Pero se me dejaron venir. Me dio tanto miedo, brother. Que corro, cuando abro la ventana, salto del balcón. A lo mejor, sí. Para suicidarme, lo que tú quieras. Yo que me quería hacer daño. Claro. Gracias a Dios, caigo con el cuchillo, no me lo entierro. Había nevado, nieve, pero la nieve ya dura, esa dura. Claro. Pero no salto de cabeza, o sea, no salto así. No salto. Salto así con las piernas, o sea, caigo de pie. Y me rompo toda esta pierna, que tengo metales, tengo tres tornillos aquí, placa aquí. Y yo gritaba todavía. Mira, mientras yo era en el piso, yo los miraba en el balcón que me miraban para abajo, brother. Todavía. Por Dios alto, por mis hijos. ¿Se pueden morir mis hijos? Sí, te estoy diciendo una mentira. Eso fue, brother. Mira, a mí afectó mucho la muerte de mi hermano. Estás hablando con una persona muy abierta mentalmente a estas cosas y no me estás diciendo algo raro. Obviamente, quizás la gente no lo sabe, pero yo tengo mis explicaciones de lo que viste y no son alucinaciones. O sea que absolutamente estoy en línea contigo. Te lo digo. Yo gritaba, vivía en un palacio en Monza y tenía el cuchillo todavía en mano. Yo me lo quería clavar, brother. De como yo estaba. Sí, 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 claro. Me imagino. Estaba asustado. Vino la ambulancia y todo. Me llevaron. Bueno, ¿sabes una cosa? Yo no tenía hijos en aquel entonces. Claro. La muerte de mi hermano me afectó así tanto, no tanto por la muerte, sino por la mentira de mi familia, que me hubiesen mentido. Su justificación de ellos es porque yo estaba trabajando en Argentina y no querían que yo me fuese. Claro. Entonces, yo les dije que no. O sea, no era una cosa. Porque para mí era una cosa muy importante. Mi padre se murió cuando mi hermano se murió. Al año después. Dos años. ¿Entiendes? Yo he perdido seres de los más queridos en mi vida que me sigue afectando. A mí me sigue afectando. Fue un trauma para mí todavía. Yo te digo, yo me voy a dormir en la cama. Yo lo veo a mi hermano. Yo sueño con él. Van a decirle a la gente, pues, está loco. Sí, cada quien, cada loco con su tema. Y el mío es este. Claro. Pero yo sí, sí, sí. ¿Y cuándo sentiste que tuviste la second chance? La segunda oportunidad. La segunda oportunidad, ¿sabes cuándo la sentí? Sí. Una vez me, yo tuve, yo tuve una persona. Porque yo supe que el doctor, perdón que te interrumpa, te había dicho, o uno de los doctores, o sea, me había llegado esa cosa. No, 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 no. Que no ibas a bailar más. No, ya me dijo, me dijo. Y sabes una cosa, era un italiano que había estudiado en España. Sí, sí. Y yo le dije, en tres meses estoy fuera. Después que me, no, porque yo estuve. Y le digo, doctor, ¿cuándo? Me dice, usted no se preocupe por sanar ahora, por bailar. Preocúpese por caminar. Ahí fue cuando yo vi la verdad, porque Francisco me, esto pasó el 23 de diciembre, imagínate. Un día antes de Natal. Sí, de Navidad. Y, ¿sabes una cosa? Ese día, yo le dije a mi hermana, a mi hermana, perdón, a mi esposa. ¿Sabes qué? Yo no sé si voy a regresar a bailar. Yo creo que Johnny Vázquez aquí se acabó. Él me dice, a ver, no te preocupes por Johnny Vázquez. Preocúpate por Juan González, coño. Claro. Me dice, no, porque yo, mi mente era al baile. Al final, ¿sabes qué? Lo de la visión que tú me dices, tengo un sueño. Esa noche en el hospital, 23 de diciembre, me recuerdo. Y mi hermano Ramón, que Dios lo tenga en su santa gloria, brother. Él me dijo que yo iba a regresar. Mira, te veo yo a ti después de seis meses, en diez, no, salsilando en las montañas. Brother, ¿te recuerdas cómo lloré cuando terminé la coreografía con Chicho Panarello y tú fuiste el primero a venir a abrazarme? ¿Te recuerdas o no? Claro, sí, sí. Que eso nunca se me va a olvidar. Cuando me das ese abrazo y yo ya no podía ni siquiera bailar, yo le dije, estoy de regreso. Claro, claro. Cuando no me decían que yo no iba a volver a bailar. Mira, yo no sé, Fernando, te lo juro, por mi madre santa, que yo no sé cómo sigo bailando con lo que yo tengo las piernas. Por Dios santo, yo o tengo un ángel o es mi hermano o yo no lo sé, pero te digo, eso fue, eso es lo que cambió mi vida en la parte del baile, ¿me entiendes? Gracias a mi hermano que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero sí, les digo a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando, nunca vayan a intentar hacer una tontería, tratar de suicidarse o tratar de hacerse daño a sí mismos. Por una cosa que de verdad les haya hecho mal, yo me equivoqué, pero yo estaba muy mal. Todo tiene solución, todo tiene solución. Yo estaba muy mal y tampoco estaba en mis cinco sentidos. Entonces les digo, no, nunca, es siempre mejor hablar con una persona y alguien que nos entienda. Abrirse, 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 es muy importante. Bueno. Oye, puedes ir al baño, puedes hacer una pausa, puedes cortar aquí, ¿no? Bueno, Johnny, voy a cerrar esta entrevista, pero te quiero confesar algo. Esta pregunta que tenía preparada, a lo largo de la entrevista, fue modificando en el sentido. Me fuiste dando respuestas a la misma pregunta que yo tenía. Te voy a generar primero la pregunta como la tenía, pero la voy a modificar un poquito. Porque la pregunta era esta, si yo no hubiese escuchado la entrevista y todas tus respuestas, que por más que te conozco hace muchos años, muchas cosas me tocaron mucho y me dieron otro punto de vista también de Johnny Vázquez o de Juan González. Mi pregunta era, yo siempre digo a mis hijos, o cuento en el grupo, o cuando me encuentro en una charla y hablo de Johnny, que Johnny Vázquez es el personaje showman más fuerte que yo conocí en mi vida. Sabe cantar, sabe bailar, sabe actuar, sabe mantener 10 personas felices en un evento cuando no hay nadie y sabe mantener 10.000 personas en un evento, mantenerlas todas en el mismo clima. Y eso lo viví desde que empecé mi carrera, siguiendo tu trabajo, aprendiendo de ti, de tus hermanos, todo lo viví, viví toda tu carrera. Entonces, mi pregunta era que según mi humilde opinión, más allá que el Príncipe de la Salsa dio mucho al mundo de la salsa, porque nos dejaste un estilo, nos dejaste el elay style, nos dejaste una impronta coreográfica, muchas cosas de show, para mí pudiera haber hecho más. ¿Por qué fue? Por la cabeza, por la historia, por la vida, por esto, por lo otro. Entonces quería saber qué pensaba Johnny Vázquez de esto, o sea, si Johnny Vázquez piensa que hubiese hecho más. Pero claro, hoy Johnny, escucho tus respuestas, escucho tu trayectoria, escucho tu vida, escucho lo que te ha pasado y digo, puta, espérate, para mí hizo mucho, porque otra persona capaz que no estaba en este momento aquí y sobre todo no tenía 30 años de historia con toda la mierda que vivió, con todos los demonios que tuvo que combatir, contra la calle, la familia, circunstancia, entonces hoy mi pregunta cambia un poco. Y digo, creo que Johnny Vázquez dio mucho, quizás sí pudiera haber dado más, quizás, pero quizás otra persona no hubiese resistido a la vida de Johnny Vázquez y hoy no hubiese llegado aquí, no estaba aquí sentada hoy, a 44 años. Entonces, ¿qué piensa Johnny Vázquez? Johnny Vázquez no hubiera dado más, ni Johnny Vázquez tampoco, tú me dices, ¿hubiera dado más? No, no, dio el máximo. Yo pienso que yo di todo. Lo dio todo. Yo también, ahora digo lo mismo, después de haberte escuchado hablar, para mí dio más de todo, dio más que todo. No hubiera, no hubiera, no hubiera podido dar más, yo pienso que di más de lo que tenía que dar y eso de dar más de lo que tenía que dar son muchas consecuencias a lo que te ha llevado muchas veces a tener problemas familiares, laborales, lo que sea. Sí, sí, business, todo, todo, todo. Entonces, no, yo creo que Johnny Vázquez ha dado lo que tiene que dar, Johnny Vázquez es una persona que como nunca tuvo nada y siempre fue del pueblo, de la calle, nunca recibió un aplauso de niño, nunca recibió un reconocimiento. Cuando entro en la salsa y me dan mi primer aplauso, me dan mi primer reconocimiento, ahí es que Johnny Vázquez nace, ese es el Johnny Vázquez que nace. Cuando inicia a dar todo, ese que no tenía nada, llega a dar lo que puede dar. Yo no puedo dar más de lo que no puedo dar. Yo creo que lo di desde el primer instante, di el máximo desde mi primer básico, vamos a decir, yo di todo. Hoy tú me preguntas, ¿puedes dar más como Johnny Vázquez? Yo te digo no. Mira, yo creo, Johnny, que por lo que te conozco de, claro, no fuimos íntimos nunca, pero conozco tu trayectoria de 23 años. Pero nos conocemos. Pero nos conocemos muy bien, claro, pero nos conocemos muy bien. Pero ahora que esta entrevista también te dio mucho a conocer, creo que la gente le va a encantar, esta parte humana tuya, pero creo que también Johnny Vázquez tuvo una virtud y un defecto al mismo tiempo, que siempre le odio todo, en todo, en las malas y en las buenas. Tú eres uno que da todo por todo, o sea, tú no haces las cosas por la mitad. No, no, nunca. Es a por todo, todo. En las malas a por todo, contra eso a por todo, por la familia, por todo, el trabajo a por todo. Entonces creo que, y es así, entonces creo que yo aprendí a vivirte en todos estos años y se te ama o se te odia, pero eres así, genuino y a por todo. Entonces creo que esa es tu magia. Creo que también por eso todavía estamos acá y estás acá hablando conmigo y estás dándole al mundo todavía muchas pinceladas de Johnny Vázquez. O sea, por eso estás, porque mucha gente, ¿cuántos han pasado en estos 25, 27 años? Muchísimo. Que han desaparecido. Muchísimo. Y tú todavía estás ahí. Entonces, uno puede criticar, uno puede decir, pero tú estás ahí todavía. Mira, eso es lo que vale. Gracias a Dios seguimos aquí y gracias a bailarines, a gente, profesionistas, colegas de trabajo como tú, que seguimos aquí. Porque si uno tuviera un Fernando Sosa al lado, ella me hubiera ido. Claro, claro. Necesito tener... Esa presión, esa es lo que me hablabas detrás de cámaras. Un grande como tú para que puedas seguir. Porque si yo no tengo un grupo, un bailarín, un profesionista, un artista, que diga, ¡ah! Y tengo que estar ahí. Tienen que saber que Johnny me confió detrás de cámaras, que vive bajo presión y lo vive bien. Y que cuando no tiene presión es cuando trabaja peor. Exacto. Cuando veo mis peores trabajos, estoy relajado. Pero yo prefiero... Yo trabajo mejor bajo presión. Es una virtud mía, no lo sé. Ya se los dije. Yo lo entiendo y lo viví muchos años también viendo tu grupo, viéndote como pareja. Porque ese rompió, levantó el público y yo también lo quiero hacer. Y esa magia es importante para cualquier ambiente. Creo que en el fútbol, en el básquet, en el baile, en todo. O sea, esa magia es importante. Entonces, yo también te agradezco porque creo que mucho de mi crecimiento artístico fue viendo Stending Novation, tú has tuya gente parada. Y yo decía, yo también. Y eso también es parte de este juego. Pero ¿sabes una cosa, Fernan? O sea, bien claro, ¿no? Yo fui mucha inspiración para muchísimos bailarines. Sí. Para muchos. Muchos, muchos, muchos. Hoy como hoy, todas esas personas son mi inspiración. Claro, claro. Yo me inspiro de todos ellos. Fernando, bueno, primero que todo, tú me estás haciendo la entrevista. Como el entrevistador y no como el artista. Para mucha gente detrás de las cámaras, yo se los digo, muchachos, yo lo conozco a él más de lo que ustedes crean. Y hay muchas personas que crean que entre nosotros sabían. Sí, sí, sí. No lo hay. No hay nada. Nosotros somos colegas de trabajo. Somos amigos de, nos conocemos de años. Claro, claro. ¿Ok? Y sí les voy a decir una cosa. Hoy como hoy, yo vivo en Italia. Y si Fernando Sosa no estaría aquí en Italia, yo estaría en el divano, en el sofá, comiendo palomitas, con una panza así, con el pelo así, un bigotón y una barba. Bueno, pues ¿saben por qué Johnny Vázquez está así? Porque hay un tipo al lado que le mete presión. Gracias. Y eso me gusta. Porque a mí me gusta tener gente al lado para yo decir, yo también puedo. A la edad. Entonces, gente como él viene a respetar. Él es mi inspiración. Yo lo miro. Yo sigo sus videos. Los sigo en Instagram. Entonces, Fernando, de verdad, papá Rey, tú y como tantos, muchos más bailarines, de verdad, gracias por consistir, existir y continuar en él. Y seguir luchando. Pero, pero, escúchame una cosa. Antes que se me olvide, porque tampoco quiero, quiero darle un agradecimiento grandísimo, también, obvio. Johnny Vázquez no existiera si no fuera por mis hermanos. Claro. Francisco y Luis Vázquez. Obvio, que los saludamos. Gracias a ellos, yo existo. Si no, yo estaría o muerto, o en la cárcel, o gordo con diez hijos. Entonces, quiero que sepas esto. Gracias, pues, de verdad por la entrevista, pero no se me va a olvidar. El más grande agradecimiento a la persona que cambió mi vida terrenalmente. Liliana, mi esposa. Claro, claro. Que la nombramos. Liliana, mi esposa. Que la membro, trat mucha gente. ¿Qué? Pues, a mi esposa. Mi esposa. Perd